Es que este día pan real es confuso Desde el principio fue el Chelsea que se impuso Es que hoy en Real Madrid Con los blues están en un duelo Luchando pa' no quedarse aquí Hoy que me envía Karim Benzema no frena Y los disparos que al Real Madrid lo aterran Y afuera se van a quedar Por algo será Lo lindo que fue la Champions verte Gol de Timo que con todo arremete Cante que en este día fue muy eficiente No marca ni tampoco te aparece Ay que atajada, no hay remontada Y lo anulaba y así será Ay que atajada, no hay remontada Y lo anulaba y así será Así será Recién ha empezado el Chelsea y ya te va a marcar Es que aunque había una posibilidad La Champions muy frágil mira que fue así se va Karim S9 como tú y yo quiero Aunque sentenciaba el partido Para el golche si se acelero La final inglesa no es un mito La final inglesa no es un mito Karim S9 como tú y yo quiero Mon que sentenciaba el partido Para el golche si se acelero Ay por algo será Lo lindo que fue la Champions verte Gol de Timo que con todo arremete Cante que en este día fue muy eficiente No marca ni tampoco te aparece Ay que atajada, no hay remontada Y lo anulaba, no hay remontada Y lo anulaba y así será Ay que atajada, no hay remontada Y lo anulaba y así será Espero que te haya gustado ¿Quién crees que gane la gran final? ¿Chelsea o el City? Déjalo en los comentarios Y no olvides suscribirte y regalarme un like Hasta la próxima parodia Cuídense cracks ¿Quién crees que gane la gran final?